Fíjense en este mapa. Vamos a localizar Santoña, en Cantabria, y Albalate del Arzobispo, en Teruel. ¿Quién diría que tierra adentro, a 457 kilómetros de la costa, se hacen salazones artesanales de pescado del Cantábrico? Los culpables, la familia Suñe. Pues mi padre decían que estaban locos. Montar aquí una empresa. Ahora llevamos casi 21 años. Primero empezamos en el pueblo, luego ya nos hicimos poquito a poquito más grandes y ya demos el paso de montarlo aquí en el polígono. El producto, Marc, llega del Cantábrico. Exactamente. ¿Y de qué manera? Porque vemos unos bidones. ¿Qué es lo que hay dentro? Sí, esto es la anchoa. Antes de ser anchoa, primero ha sido bocarte. Es el pescado fresco que viene a la lonja. Están bien enganchadas. Esto también tiene que tener mucho peso encima para que extraiga la sangre y todo, la grasa y todo. Pues claro, tiene igual unos 200 kilos encima, 150 por ahí aproximadamente. Lo que veo, Marc, es que hay mucha mujer trabajando aquí, ¿no? Exacto. Todo lo que tenemos aquí, menos uno, son todas mujeres. ¿Y por qué mujeres? Tienen más maña. Yo, por ejemplo, soy muy tope. Yo no podía limpiar tantas las chonas como hacen ellas. Es todo 100% manual. Ellas hacen, pues de media, pues 1.200, 1.500, una pasada. ¿Eso a cuánto? ¿Al día? Al día. Madre mía. Se quita la cola, la cabeza, las tripas, la espina dorsal, la interior, todo, hasta dejar el lomo bien limpio. ¿Es la anchoa, digamos, el producto estrella? Digamos que sí. Son por iguales, pero la anchoa ahora mismo es lo que más está triunfando ahora mismo. ¿Hacia dónde va? Se puede decir que el 60-70% es Aragón. Supermercados, hostelerías, tiendas de barrio... Micaela, ¿cuánto llevas trabajando aquí? Dos años. ¿Dos años? ¿Y vives en Albalate? Sí, vivo en Albalate. Tiene que ser una gozada vivir en el pueblo y además trabajar aquí, bien cerquita. Sí, voy en 5.000 ton coche. Así en esta población también una empresa como esta que da trabajo a lo mejor a mujeres, que también en el medio rural cuesta a lo mejor encontrar un puesto de trabajo de este tipo. Sí, es que las manualidades nos dan mejor a las mujeres. Y con todo lo que sobra, porque vemos que las espinas, todos los desperdicios, con esto se hace algo. Exactamente. Todo esto lo llevamos a una empresa que se dedica a hacer pienso para perro o para gatos. Te iba a decir para los gatos, que les gustan más todas las espinas. Exactamente. No, se tritura todo, hacen con una masa de harina y así hacen los moldes para el pienso. Vamos, que aquí no se tira nada. Nada de nada. Y una vez limpias, solo le hace falta el aceite, el envasado. Lo que echamos ahora mismo es la anchoa y eso se conserva en aceite vegetal o de oliva. Habéis ido creciendo la producción, las ventas, desde que empezasteis, año a año. Este es un año diferente, ¿no? Sí, este año con el tema del COVID, ahora mismo está el tema un poco irregular. A un mes sube, a un mes baja. Y por qué es tan buena esta anchoa, que ya el producto es bueno, porque sabemos que el producto del Cantábrico es muy rico, pero algo aportaréis. Sí, es todo 100% artesanal. Desde el momento que las limpian, quitan espinas, todo, todo, todo a mano. La única máquina que tenemos es la ambasadora. Y ahora hay nada más. Vamos, que tienes que cuidar muy bien a tus chicas. Sí, 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 la verdad que sí.